¿Que dejo en este SpyFundMe? Osea, muero... Yo no iba a dejar de que tu me echara esa culpa con el trato de recortarte De hecho, no... yo cojo la culpa, así y todo el pila, cabrón No va a ser como tu culpa ¿Es una misura de Plasticity o el Just-Stop? Just-Stop Y se jodió el cajo, cabrón, haz la par ¡Ay mamabicho! ¿De que tú hablas como un clean overtake en mi pantalla? En tu pantalla, cabrón, el bicho. Mira, hasta me mandaste para el carajo, para el cojo. Acho, el net con este juego está bien jodido. Yo no jugaría este juego competitivo con el net. Cabrón, mi cajo. Ha hecho que se joda, cabrón. Voy a pasar por la gasolina aquí, a ver. Hello, si, chepo en mis, cabrón. Hasta la mitad, se me cortó el pincho. Ay, cabrón. Cabrón, ¿en qué tan vista? Tanto de llegar al puesto, cabrón, chocé de nuevo. Me quedaba un pelo de poquete. Con todo y eso, voy a llegar al segundo, cabrón. Ya lo he seguido, cabrón. ¿Qué tal? Están todos los cuerpos esenciales, cabrón. Hay como 40 policías y de 50 ambulancias, cuidado, cabrón. Las ambulancias son unas hijos de puta, pero se te cruzan en el medio, cabrón. No importa un bicho. No importa un bicho, cabrón. Los bicho, chico, chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Mira, cabrón! ¡Hijo, cojones! ¡Hijo, me gauúte! Gracias por ser el imán, cabrón. Te lo saco. No, cabrón. ¿Y qué carajo? Me lo tiraste de encima. ¡Ay, mire, cabrón, cabrón! ¡Qué bomba bicho ese que la hanke, cabrón! ¡Mobo bicho! ¡Mobo bicho! ¡Mobo bicho! ¡Tenía el casco apagado, cabrón! ¿Qué tú estabas haciendo en el menú? Yo estaba buscando un cabrón en Speedtrap para subirme en el nivel. ¡Mira, déjalo! No seas sorprendente si ves eso en tus redes sociales. ¡Raf, cabrón! ¡Dónde está tu mi recibo! Lo está pasando ahora, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Ay, chau! ¡Ay, chau! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Arocca! Ahora puedo cerrar la tiempo, cabrón. ¡Qué chet! ¡Quién! Gracias.